Hola que tal gente, bueno hoy traigo un nuevo vídeo y bueno hoy no, hoy es el mismo día que he subido unos, con este va a ser el sexto vídeo en el día de hoy Y bueno, es Sniper Assassins, no sé si sabréis qué juego es, pero bueno vamos a comenzar, vamos a quitar esto y vamos Yo no sé inglés así que vámonos, yo voy a matar a todos y ya está, si me equivoco, mierda, vale, 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 ahora lo haré más o menos Vaya, vale, vale, no tengo que matar a este, tengo que matar a uno que esté por aquí supongo, por aquí, mira, este, 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 este Vaya, bien, bien, bien Next mission Kill the men harassing, vaya Esto no, este Porque si Jolín tío, estoy bizco Y he fallado Si Eh, kill the men harassing Destorio Vale, supongo que será por aquí, ¿no? Este No Le he cagado otra vez Vaya Es que no sé inglés, yo, o sea, lo básico Hello How are you Pero Bueno, es que, en verdad No sé cuál dice Este está dando vueltas todo el reto por aquí Este también Ha muerto Bueno Voy a darle a este, a ver Uy Bueno A ver, cuál ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? No sé qué tengo que hacer, tío Este mismo, tío A ver, matar por matar Lleva a todos iguales, caminando A ver ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Bullying De Argo Tupic Update Protection Moridai Vale ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Kill the men harassing Destorio Voy a ver Destorio Esto es una tienda Este otro Bien Por fin que pensar un poco Bien Target Mi client Room Second floor Vale Second floor Supongo que tendré que vigilar a estos Segunda planta Ahí, solo hay dos Este no creo que sea Oh Qué pro Suerte que pruebo Target Inocente Tengo que matar a un inocente No lo entiendo Lo mato por ahí Vale, vale A ver No sé qué pone ahí, de verdad Pero bueno A ver si tengo que matar a este No creo Ah, sí, hostia Pues sí, qué bien Vamos a la siguiente Y bueno, vamos a A ver, este Este creo que corre, chaval Mátalo No, oye Se me ha escapado Vale Está en misa Aparecerá por aquí Vale Toma Toma No me jodas Bien ¿Cómo que no? Pero si yo entiendo no le he matado Falling All Spallers Are Falling A ver si hay uno por aquí Por aquí Escondido Eh Toma Toma Si se me escapa Me pone Que he fallado Ah, creo que ya sé Qué tengo que hacer Vale Ya sé Qué tengo que hacer Eh Deu Sí Qué pro Should The man Who Will meet The client Pues vaya Este Vale Este por tener Gofas No Pues yo qué sé Tío Qué me está diciendo A ver si va a ser este He matado a los dos Vale A ver si va a ser este El chaval No, creo que no Eh No Vale A ver Voy a darle Este de aquí No 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 ¿Y cuál es? Tío No No Tengo ni idea De inglés Tío A ver Voy a vigilar Esta tienda No sé Tío Este Por pasar por mí Este otro También Bueno No sé Cuánto Cuánto estará Durando este vídeo Bueno Esta es la última misión Que intento Y si no lo consigo Pues Bueno Si es que no sé A quién tengo que matar Bueno Pues Eso Que no sé cuánto Está durando el vídeo Y Espera A ver si aquí se ve No Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo Que no sé cuándo será Y hasta la próxima No ¡Suscríbete!